El niño simpatizante de Brown de Adrogué murió de un balazo en la cabeza en la estación de trenes de Adrogué. En un confuso hecho, Sergio Filippelli, de 24 años, hincha de Brown de Adrogué, murió víctima de un disparo efectuado por personal de la empresa de seguridad de la línea de trenes General Roca. La hinchada de Almirante Brown parte de Quilmes y hace transbordo en Avellaneda, donde les he preparado un vagón donde no había pasajeros comunes para trasladarlo hasta esta ciudad. En el trayecto se originan distintos incidentes y al llegar a la estación de Almirante Brown, prosiguen estos incidentes y agresiones, recíprocas tanto del personal de custodia del tren como simpatizantes, hasta que alguien extrae un arma de fuego, comienza a disparar y como consecuencia recibe Filippelli o Sergio, un chico de 23 años, un impacto de bala en la zona craniana que le produce la muerte en forma casi instantánea. Estaba compuesta la dotación de vigilancia por una empresa particular, Yare, que tenía una dotación de nueve componentes. Diez son los detenidos en total porque habría otra persona que pertenecería a una fuerza de seguridad que concurrió en apoyo, digamos, de estos elementos de seguridad del tren. Empezaron a bajarnos con los palos, con los palos de la policía, así, y escuchamos tiros y yo empecé a correr y se fueron como diez tiros. Cuando volví, bueno, pasó lo que pasó. Estaba tirado y no lo podíamos creer. Y tiraron desde arriba del tren. Tiraron y siguieron. Unos cinco tiros más. Cuando lo volvimos a buscar, lo que íbamos a levantar, lo único que hacían ellos es seguir tirando. En vez de parar, seguían tirando y nosotros corríamos porque teníamos miedo que nos peguen a nosotros también. Estaba el chico tirando. A Sergio le pegaron el tiro a quemarropas directamente. Lo único que queríamos es que se haga justicia porque esto le podía pasar a cualquiera de los que estamos acá. A cualquiera. A chiquitos. Había un trencito. Te quiero aclarar esto. Cuando estaban tirando, había un trencito que hacen fiesta de chicos. Ahí, a diez metros de los tiros. Y las madres con los chicos así, llorando, pidiendo por favor que deje de tirar. Y lo único que decían es seguir tirando. Locos. Locos.